A 30 minutos de Concepción te espera un espacio para aprender en contacto con la naturaleza. Granja Educativa Valle Patagual. Cuenta con equinoterapia, turismo aventura, zona de picnic, juegos y un entretenido tour a la Granja Interactiva. Ven con tu familia, instituciones y también a celebrar tu cumpleaños. Visítanos de martes a domingo. Haz tus reservas llamando al más 569-9123-0671. ¡Te esperamos! Lo que pasa acá es distinto a lo que pasa en otras ciudades. Por eso nuestros ojos siempre están puestos en lo que afecta, ya sea positiva o negativamente, a quienes vivimos en el bio-bio. Es otra realidad que nosotros logramos comprender e interpretar porque también somos de acá. Saber cómo sienten, lo que les interesa a nuestros telespectadores es fundamental para ser un noticiero que cumpla con sus expectativas. Bueno, y es que somos una región que está en desarrollo con bastantes desafíos por delante en varias temáticas y donde día a día también pasan muchas cosas, las que debemos informar con rigurosidad, profundidad y también con independencia. Por eso Noticias de Canal 9 es el informativo líder de la región. Cuatro ediciones diarias donde mostramos lo importante para nosotros, con el respaldo de Radio Biodío y Alianza Informativa con CNN Chile. Canal 9, TV Mejor En esos momentos más difíciles de nuestras vidas, el apoyo es fundamental. Funeraria Cati cuenta con un equipo humano femenino especializado en servicios funerarios que brinda una completa atención. Trámites, traslados dentro y fuera del país, cafetería, hermosos modelos de urnas y modernas carrozas, convenios con instituciones. Funeraria Cati, en su única dirección. Daniel Peine, 942, Higueras, Talcahuano. Fono, 258-6028. En Farmacia Mapuche Maquelagüen, tenemos una gran variedad de ofertas para que te sientas y veas bien. Para cuidar tu figura, sirope de savia más caigua más chito sana en cápsulas, precio oferta 16,160 pesos el pack. Crema reductora anticelulitis 300 ml, precio oferta 14,000 pesos. Colágeno Plus en cápsulas 2 frascos por 7,990 pesos. Te esperamos en calle Barros Arana 265, en Trangol y Salas. Visita nuestra web farmaciamapuche.cl Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Hay un límite que cruza el placer carnal. Y eso es amar. Y eso es amar. Descubre en IEF todas las oportunidades que tienes para estudiar. Carreras técnicas y profesionales. Apoyo académico permanente. Continuidad de estudios en la Universidad Andrés Bello. Gracias a la beca UNAP. Programa Ejecutivo Vespertino PEP. Para estudiar sin sacrificar trabajo ni familia. IEF. Excelencia académica durante más de 50 años. Con 23 sedes a nivel nacional. IEF. Institución acreditada 5 años. Reactivemos nuestro centro. Este verano prefiere el comercio de Concepción. Anticipa tus compras escolares eligiendo locales establecidos que dan trabajo a nuestra gente y entregan una atención personalizada. Ofreciendo una gran variedad de productos. Un mensaje de la Cámara de Comercio Concepción. Un mensaje de la Cámara de Comercio. Si hablamos de patrimonio de la región del Bío Bío, sin lugar a dudas lota el Cámara de Comercio.